Aquí se corren bobos a diario, hasta salen por la radio, si roncas te mandan para el cementerio. No hay apoyo, no hay nada. Dime la verdad, hubo competencia, ¿te sentiste forzado en algún momento? Oh, pero claro, yo duro el día que no dormía. Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos aquí en una entrega más del Sonido Radio Show. Hoy estamos en el bloque de nada más y nada menos del Capellán. Vamos a ver qué él no tiene hoy. Vamos allá. Vamos, vamos. Hello, hello. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué le queda, Lu? La gente hoy quiere enterarse. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? En el bloque. Oh, demasiado proyecto, demasiado proyecto. Hoy vamos a rodar el video de el Capellán en la casa, yo voy a mí. Creo que con mi Zoom, eso es lo que viene. Vamos a romper con eso, creo que. Muy bien, muy bien. Tú te hiciste el Redding Topping en las redes sociales para un concurso. ¿Qué tú me tienes que decir de eso? Oh, tú sabes que de verdad, verdad, nos sentimos demasiado orgullosos y agradecidos de eso. Porque nosotros fuimos, tú sabes, elegidos en primer lugar de eso. ¿Y cuántos participantes hubo? Oh, tú sabes, estábamos participando con 65. ¿De 65 fuiste seleccionado número uno? Claro, tú sabes, primeramente, gracias a Dios y a la gente que apoyaron a uno de corazón. ¿Tú me entiendes? De verdad debes de sentirte agradecido y apoyar así, ¿cómo te digo? La juventud hoy en día es algo muy bueno. Claro, no burles, tú sabes, de verdad, se está trabajando y se está viendo el apoyo, porque en verdad se la están dando a uno, ¿tú me entiendes? Y dime qué viene nuevo por ahí, qué tú tienes, bueno, que la gente no sabe. Bueno, tenemos demasiado, estamos trabajando muy fuerte, grabamos con Leo RD, grabamos lo que es un tema que se trabajó a base de eso mismo, del concurso, que se llama Andamos con To, eso viene muy pronto, sale como en esta semana. Mayormente, por el canal de Leo RD, vamos a romper con eso. Muy bien, muy bien, pero mira, y no te dieron alguito, tía. Tú sabes que eso viene detrás, detrás de la vuelta, tú sabes. Calladito, calladito, sin mucho bulto. Sin mucho bulto, tú sabes. Qué bueno, qué bueno. La gente del Sonido Radio Show, oye, ¿y tú me puedes cantar un chin a capela ahí? Claro, ¿qué tú quieres que te cante? Yo no sé, dale algo a la gente para que vean que tú estás puesto para lo tuyo. Oye, que lo que, yo, ye, esto es la malena que el sobreviviente vive del joseo. Everything hace su billy sin vagabaqueo. Tiguerones lo hacen como chelo a base de picheo y 24-7 en este bloque abunda el maleanteo. Aquí se corren bobos a diario, hasta salen por la radio. Si roncas te mandan pa'l cementerio. El menor que ahora es un sicario con caco caliente. Los tigueres tan mal y no hay remés. Cuidado si se tiran las cuatro letras. Te voy a dejarle gine en lo que voy enrolando el feeling de menta. Los costos muy especiales de 50. Y el patrón está contento porque en cuarentena le subió la venta. Oye, pero eso estuvo bien. Tú sabes que me gustó a mí, que tú no estás diciendo palabras o cenas. Ese es un rap limpio para toda la gente. Estamos trabajando, tú sabes, los rap comerciales, todo. Todo comercial, todo tipo A, tú sabes, acto para todo. Qué bien, qué bien. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? Ojo, vamos a mandar un saludo a la Janta Music, que está por ahí. Se encuentra por ahí Willy, el patrón, Yankee y Cesar Promo, el que sabe de las redes. No, Google, el capellán en la casa. ¿De dónde viene el nombre el capellán? Oh, mami, eso viene del apellido mío, de la Llega. ¿En serio? Mi apellido, tú sabes, lo que yo era mi apodado en el capellán. Aparte, deje que mi apellido y me quede con eso, porque está pegado, está metido el nombre. Bien, bien. ¿Y tú eres de aquí, de la provincia de la Altagracia? No, pero ahora mismo estamos representando a la Altagracia. Bien, bien. ¿Y qué proyectos vienen? ¿Qué hay nuevos? Demasiado. Como te había dicho, viene el tema que hicimos Donde Leo. También viene la colaboración de Yo Soy Dembow, que viene junto a la mayoría de los artistas dominicanos. Tú sabes, vamos a representar el país con eso, con ese himno. Y también estamos trabajando lo que es el video Yo Voy a Mí, que lo vamos a rodar ahora mismo. Y también viene en esta semana el tema que grabamos Donde Leo, que se llama Andamos con To. También viene el tema de este chapón, que eso está a punto de salir. Y un trozo de colaboraciones más que vienen por ahí y está trabajando duro. Bueno, bueno, esperemos que te vaya bien. Estamos trabajando en equipo, Cesar Promo, Aneu de la Nata. ¿Tú me entiendes? Nosotros mismos. Que eso no es Dique Queú, fulanito, allí, nada de eso. Eso es entre nosotros mismos y ya tú sabes, nos estamos haciendo, estamos creciendo. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, aquí se está rodando un video. Ahora mismo vamos a empezar, vamos a rodar el video Yo Voy a Mí, del Capillán en la Casa. Eso sale en la próxima semana. En toda la tienda digital estará disponible. ¿Tienes alguna colaboración, algún filtro? No, no, ahora mismo estamos trabajando solo. Tú me entiendes, porque estamos concentrados en lo que es la company, la Nata Music. ¿Me entiendes? Y si aparece algún inversionista, algún manager, ¿tú estarías interesado en recibir esa colaboración? Bueno, eso habría que pensarlo muy bien. Tú me entiendes, porque nosotros venimos de cero y mayormente estamos creciendo bacano. ¿Tú me entiendes? Uno, no sé ahora, habría que pensarlo bien, porque si no llegaron cuando estaban así, ahora que estamos así, que vienen a llegar, dime tú. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Claro, no bulto. Tú sabes que la gente es así. Ellos te llegan después de que tú creces, cuando tú estás así nadie te llega, ¿tú me entiendes? No hay apoyo, no hay nada. O sea, la persona que más te ha apoyado, que tú dices, esta persona se merece cuando yo llegue al triunfo, que yo me sienta agradecido. Oh, tú sabes, todito, todito, mayormente en especial el menor de las redes, el que maneja las redes, que ese se ha fajado pila. Y está ahí, tú sabes, activo 24-7, César Promo en la casa. Una pregunta, y más o menos, ¿cuántos views tuvo tu video en el concurso que te hizo el ganador? Bueno, mayormente tuvo 7 mil y pico, ¿tú me entiendes? Pero que tú sabes que mayormente Leo sube por Musa, ¿eh? Le llega, tú sabes que él en un proyecto donde van a salir mucho artista, mucho artista que están metidos en el, ¿me entiendes? Están metidos en la palestra, él no va a meter una gente disparatosa. Claro, él va a meter a la gente que la tiene, ¿tú me entiendes? La gente se la están dando a uno y él también me la dio, ¿me entiendes? Estuvo muy reñida la competencia, ¿verdad que sí? De 60 y pico de concursantes, tú ser elegido el número uno, te debes de sentir muy contento. Oh, pero claro, tú sabes que mayormente es un paso más hacia adelante y tú sabes que es con uno de los grandes. Dime la verdad, ¿hubo competencia? ¿Te sentiste forzado en algún momento? Oh, pero claro, yo duré el día que no dormía, yo no dormía, en verdad, duré dos días sin dormir, metido ahí compartiendo y con los chamaquitos míos, ¿tú me entiendes? Nos pagamos pila. Yo me imagino el suspenso que tú tenías en esos momentos. Dime tú, ¿no estabas nervioso por pila? Porque dime tú, entre sacar uno de 65 un bobo. Bastante, yo me imagino, yo me imagino. ¿Y habían mujeres también en el concurso? Sí, había una. ¿Una sola? Y ella, mira, y eso que ella le metió duro, le metió mejor que el 20% de los menores que habían ahí. Ok, ok. ¿Y cuál fue el premio que recibiste por ganar este concurso? Para que la gente sepa. Bueno, nosotros recibimos lo que es un dembow, ¿me entiendes? Una colaboración junto, el otro exponente y yo, y entonces me eligieron a mí para salir en el remix de Yo Soy Dembow, en el himno 2020, que eso va a salir también por el canal de Leo RD, durísimo. Y tú sabes que en verdad... Eso es un gran logro, un gran apoyo para impulsarte en tu carrera. Tú sabes que mayormente uno... Yo ahí mayormente me identifico con Rochi, que salió, tú sabes, en el Locotron Remis. Mayormente yo me identifico con él, que yo voy a salir en Yo Soy Dembow 2020. Y además, aparte de eso, antes de eso, ¿me entiendes? Yo estoy trabajando duro, la gente me la están dando, muchas artistas se meten a la vaina de uno, ¿tú me entiendes? Yubi cantó y yo tan claro que uno lo está haciendo bien. ¿Te vas a quedar aquí o vas a ir a otra área del país, o te vas para afuera, seguir promocionando la música? Bueno, a mí me gusta esto, aquí, tú me entiendes. Yo me voy a quedar aquí, aunque uno vaya para allá a visitar, tú me entiendes. Pero que uno... La Vuelta de Dominicana, tú me entiendes. Se llega a la provincia, me voy a quedar aquí mismo representando la Vuelta, y humildemente, tú me entiendes, con todos los tigres míos, los menores, el equipo de trabajo de uno, tú sabes, humildemente, con todo el mundo. Muy bien, mi gente. Esto fue en el bloque del Capellán, con el sonido Radio Show, una vez más, dando lo mejor del número uno de lo que está pasando actualmente. Seguimos.